No hay otro nombre igual Con el poder y la autoridad De Jesús De Jesús No hay otro nombre igual Con el poder y la autoridad De Jesús De Jesús El nombre de las ganas Por la autoridad El abre nuevas puertas Me da la vida de verdad El nombre de Jesús Tiene toda la autoridad El nombre de Jesús Tu vida puede sanar El nombre de Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua lo amará Tiene toda la autoridad No hay otro nombre de Jesús Tiene toda la autoridad Tiene todo la autoridad El nombre de Jesús Y toda la autoridad Y toda la lengua lo llamará, que él es el Señor, que él es el Señor, que él es el Señor. Y el Señor, que él es el Señor, que él es el Señor, que él es el Señor. Con presión y también, y antes de amar, no hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús, de Jesús.